Así es, muchas gracias José Ángel Rodríguez. Aquí me encuentro junto a Yaremi Borselli, que tendrá uno de los grandes honores de representar a Panamá en los próximos Juegos Panamericanos de Lima. ¿Cómo estás, Yaremi? Bienvenida a PlaySports. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de estar clasificada y representar a mi país. Cuéntame un poquito lo que sucedió hace unas semanas atrás, lo que se vivió aquí en Panamá y esa clasificación que hoy en día te permite pensar en los Panamericanos. Sí, se dio la oportunidad de que Panamá estuviera a organizar un campeonato panamericano. Es un campeonato muy importante a nivel del continente. A la vez fueron clasificatorios y tuve la oportunidad de competir y clasificar. Fue un equipo casi completo y dos logramos clasificar, mi compañero Héctor y yo. Y lo que se vivió, ya una cuestión de experiencia, y la posibilidad de que se puedan seguir viendo eventos de esa categoría. ¿Es parecido o relacionado a eventos en los cuales ya has participado? Sí, ya tengo varios años en esta disciplina y sí he participado en varios eventos de esa categoría. Y de verdad que es un honor que fue aquí en Panamá y darle al público y a la gente esa clasificación. Y bueno, también trae resultados porque traemos medallas de bronce en Jumite en equipo. Ahora, antes de hablar de Lima, hablar de la clasificación en este torneo regional en la que fuiste local, se puede decir, ¿cómo fue la preparación? ¿Qué tanta prioridad tenía ese evento para ti este año? Sí, era uno de los eventos, era todo o nada. Ya se me había advertido de que tenía que competir. Anterior a eso tenía un evento preparatorio, no logré ir por asuntos de trabajo. Y bueno, me dijeron, tienes que clasificar, es el único evento que tienes y de ahí todo depende. Yo, bueno, todo fue algo mental y tenía muchas ganas de clasificar. Y bueno, fue el primer evento en el año y logré el objetivo que era clasificar. La preparación fue fuerte, fue mi academia, junto con mi compañera Ninochka Carrasco y mi hermano Ronaldo Borselli y el entrenador Carlos Santos, que fueron de gran apoyo. Una preparación, somos un equipo sólido, nosotros cuatro. Sí, entonces... Todo salió bien. Sí, todo salió bien, todo se dio. ¿Cómo logras balancear lo que me acabas de mencionar, lo que acaba de escuchar todo el mundo? Tener que trabajar, tener que pedir ese permiso para poder participar y al mismo tiempo tratar de mantenerte competitiva en esta disciplina, en tu categoría a nivel regional. ¿Cómo logras ese balance? Bueno, no es fácil, la verdad no... Estoy ahora mismo en ese pequeño problemita del entrenamiento y el trabajo y estoy tratando de mentalizarme y sería magnífico traer una medalla a pesar de que tengo el obstáculo de trabajar y entrenar, porque no es fácil, la verdad no es fácil. Pero toca hacerlo, es lo que me gusta y es lo que me hace sentir feliz y lo hago de verdad con mucho gusto. Bueno, creo que nos agarramos este clip y se lo mandamos a la gente de Recursos Humanos y que vean que el trabajo es real, va a representar a Panamá en un evento grande. Conversando contigo, antes de arrancar, me dices que sí, los Panamericanos son grandes, pero no eres novata, por decirlo así, no es tu primera experiencia en un evento grande, ya has tenido una experiencia de mundiales en karate. ¿Cómo ha sido eso? Sí, fui al mundial el año pasado, tuve la primera oportunidad de ir a un mundial. Creo que Panamá es la segunda vez que participa en un mundial, después de 14 años fuimos de nuevo a un equipo y bueno, logré pasar hasta la cuarta ronda y fue un logro bastante grande para el equipo. Fue lo que le pude aportar a Panamá, de verdad que todos quedaron contentos, es una experiencia inolvidable. También tuve la oportunidad de clasificar en los Juegos Panamericanos del 2011, es la segunda vez que clasifico, la segunda vez creo que es parte de la historia del karate y este año no me podía quedar en esa clasificación y esta vez no es por participar, esta vez sí el objetivo es conseguir una medalla. ¿Cuántos años tienes de carrera para el que te está viendo, el que te está conociendo en este momento? Ya tengo 17 años de estar en esto del karate y como 12 años en la selección desde la juvenil hasta la actualidad. Siempre le pregunto a los atletas que nos visitan y que nos comparten su experiencia si cuando terminan compitiendo a nivel internacional, o bueno en este caso, sí a nivel internacional, pero en casa, en Panamá, ¿se siente la diferencia del nivel? O sea, ¿se puede decir que el karate panameño puede competirle a varios en la región? ¿O realmente es un esfuerzo extraordinario lo que hacen ustedes para poder que Panamá esté en el mapa o al menos en la conversación de eventos importantes como los panamericanos? Creo que es un esfuerzo extraordinario, de verdad es algo de que uno se tiene que dedicar. He tenido varias oportunidades y las he aprovechado al máximo para demostrar eso, ese potencial. Ya no sé en el equipo general, pero en las unidades algunos atletas sí se dedican a entrenar porque es lo que les apasiona y como yo a mí me apasiona esto del karate y siempre teniendo la mentalidad de dejar el país en alto, de que aquí hay talento. Expectativas para Lima, ¿qué viene ahora? Lima es un evento muy importante, va a tener muchísima atención, se va a ver, todo el mundo va a estar pendiente en Panamá por lo que representa, ¿cuáles son tus expectativas? Yo tengo las expectativas altas, estoy totalmente positiva, a pesar de que ahora estoy trabajando, eso para mí no creo que vaya sin impedimento porque tengo muchas ganas de traer una medalla y toca concentrarse en lo que va a ser el entrenamiento. Creo que tengo tres meses, ya está la planificación lista, ya arrancamos con ese entrenamiento y a darle con todo, todo depende de la dedicación y la disciplina. ¿De aquí a Lima habrás algo internacionalmente o te vas a concentrar en ese trabajo en Panamá? Sí, creo que hay de dos a cuatro eventos importantes, todavía toca confirmar cuáles son los que voy a ir, este centroamericano del Caribe, es importante, me voy a topar con algunas de mis categorías y algunas que están clasificadas ya, toca decir que son ocho las que van del continente, así que sería importante, sería esa parte importante para conocer a las rivales, ya que cambié de categoría, ahora estoy en 55 kilogramos. Bueno, muchas gracias, un gusto, Yaremi, que nos acompañó el día de hoy, estamos conociendo a los atletas panameños que estarán representándonos, no solamente en los Panamericanos, Lima 2019, sino constantemente en sus diferentes disciplinas, realmente un gusto conversar contigo, ahora pasamos con José Ángel Rodríguez y Karen Jordán.